Bounce Si profe, ya terminé de colgar los posters Ya me voy a ir a mi casa, estuve aquí toda la noche Troy? Troy que pedo? Que haces? No mames Troy No, no mames, no Wey, que pedo, porque lo tiras? Me tardé un chingo Profe, no manches, Troy vino a quitar su pinche poster Yo no lo voy a volver a poner Voy a donde vas? No se vale Pinche torre, tu siempre haces lo que quieres Y también Gabriela, no es justo We're supposed to be friends forever Ain't esto like Questa no lo voy a volver a poner L rencontre no ¡Yo no lo voy a volver! Está no me voy a volver a hombre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!